Hola chicos, yo soy Inti y hoy día vamos a ver a los aviones de guerra que van a pasar cerca a mi casa Pero vamos a ir al parque primero Vamos a ir con Bambú y con el scooter pues que se ha enredado Mamá, mamá ¿me puedes ayudar? Mamá, mamá, ayúdame chicos, ayúdame, 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 ayúdame Me voy a tirar de este super ultra bajadita y pues estén atentos que voy, que vean y van a flipar en Colombo Lamentablemente todavía no comienza creo Ayúdame, creo, ay, creo Me da ganas de tirar un clavado al mar, verdad Desde acá no te puedes tirar un clavado al mar, Inti Estás muy arriba Pero me da ganas Estamos yendo otra vez a ver los aviones sin Bambú y sin el scooter Tutu No te aguas NiCámo, bien, vamos a ir No te aguas No te aguas De un lado Te aguas De un lado No te aguas Aquí, aquí Aquí A ver ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Chicos, acá acabamos de recoger a bambú y además acabamos de ver una avioneta acrobista y acrobata que se puso de cabeza. ¡Expelufa! ¡Suscríbete al canal! Chicos, me fui a almorzar y ya vení pero... Ya vine. Ya vine pero al parecer ya se acabó. Al parecer yo veo que ya se acabó porque hay un montón de cometas, un montón de Perú, todo. Y no creo que con eso puedan volar los aviones, de verdad. O sea que les vamos a ir a preguntar a un servicio. ¡Oh, oh, oh! ¿Ya se terminó el show de los aviones? Sí. ¿Terminó? Sí, hace media hora. ¿Sí? ¿No es de las seis? A las seis, sí. Esa es la popita. Sí, tiene pero sí, va a ir a más tempras. Terminó, chicos. No me lo puedo creer. Eran las seis, pero al parecer cambiaron. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. les mando un gran abrazo y por favor suscríbanse se los ruego, por favor los quiero mucho chao